A pesar que la luna no brille mañana Me da igual que solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío Se clava en mi pecho, vaga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos ¿Querrías por esto? Si preguntan por mí, no les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos rasgos y pasiones por vivir A tu lado Andrés Guerra y María Clara ganó el perdón Lalo Plata y mi gran amigo Orlando Cano Andrea y Michelle Y ojalá que nuestros ojos se brillen mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor A gritos de esperanza Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Y en un solo momento se esfuma el miedo Si preguntan por mí, no les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces Si perdonas y algún día pretendí Que no fueras Tu misma Vida mía Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mi sueño es mi sueño Es mi sueño es una noche Y solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones Por vivir a tu lado Mi vida A tu lado Como la vida Gracias.